Guitarra, si te han cortado las alas Porque eres hembra y hueles a libertad Toma estas manos y recuerda que no se puede callar Quien nace libre, libre se piensa y libre se apagará Guitarra, si te han herido en la madera Antigua sabia igual te ha de recorrer Y en nuevos retuñales circulará esa sabia otra vez No se puede callar la verdad que nace en la madre Y aunque te apaguen miles de besos, mil y una volverá Sea vos o tus hijas, sonará siempre Sonará Guitarra, si el ignorante te cree débil Guitarra, si el ignorante te cree débil No reñegues tu condición de mujer Toma estas manos y recuerda que guardas en el vientre Desde el origen de las estrellas todo el poder Guitarra, nadie puede decirte que Que músicas van con tu estilo de mujer La verdad que atraviesa tu milenaria cosmovisión Solo en los corazones sensibles se espejará El sol Y aunque te apaguen miles de besos, mil y una volverá Sea la voz de tus hijas, sonará siempre Sonará Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Guitarra Si te han cortado las alas Porque eres hembra Y hueles A libertad Toma estas manos Y recuerda que no se puede callar Quien nace libre Libre se piensa Y libre Se apagará Adiós Gracias por ver el video.